Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Resumines en Telequia. En esta ocasión vamos a ver qué es la sociología según Anthony Giddens en su cuarta edición de su manual Sociología. Obviamente como bibliografía estaré recomendando el mismo y en este vídeo vamos a ver una breve descripción de lo que para Giddens es la sociología. Es decir, el contexto de surgimiento, los padres fundadores, los clásicos, Comte, Durkheim, Marx y Weber y las corrientes actuales como teoría crítica, funcionalismo o interaccionismo simbólico. Vamos, que lo que vamos a hacer es un repaso general por toda la historia de la sociología del siglo XIX y del siglo XX. Así que si tienes que rendir sociología en tu parcial o final, quédate porque este es tu vídeo. Vemos, vamos a ver lo que para Giddens es el desarrollo del pensamiento y del punto de vista sociológico. Dice que fundamentalmente la sociología es el estudio precisamente de la sociedad y en fundamental cómo nos organizamos en grupos humanos. Para eso podemos estudiar cómo se desarrolla la perspectiva desde los fenómenos sociales. A esto el sociólogo Mills le había llamado la imaginación sociológica. Vamos, que por ejemplo, nosotros tenemos completamente naturalizado nuestro entorno social, en el cual, por ejemplo, desayunamos una taza de café. Pero este no es nuestro entorno natural, evidentemente. Nosotros en la naturaleza no nos encontrábamos con tazas de café. Esta misma taza de café es producto de un sinfín de fenómenos sociales. Por ejemplo, es una infusión tradicional de nuestra cultura. En otras culturas tomarían otros tipos de infusiones o ninguna en lo absoluto. En particular, esta es una infusión estimulante que utilizamos para empezar el día y empezar a trabajar. Da cuenta de las relaciones sociales de producción necesarias para que ésta existe, porque el café que tomamos es producido industrialmente. Del comercio exterior necesario, porque la mayoría de los países no producen café. Y, obviamente, de las preferencias y los gustos personales que creemos que son individuales, pero que tienen que ver, como dije, con nuestro tiempo y cultura. Ahora bien, es lo mismo que si yo diera el ejemplo del canal de Panamá. Si lo tomamos naturalmente, sería como, por así decirse, un triunfo técnico sobre la naturaleza. Poder pasar los barcos de un mar a otro. Ahora bien, esto tiene muchas otras implicancias geopolíticas, como, por ejemplo, el colonialismo, la guerra fría, etc. ¿Cómo es que surgió de este canal? No surgió de la nada. Por tanto, el estudio de la sociología podríamos aplicarla a nosotros mismos. ¿Por qué estamos estudiando sociología? Dice Giddens. Evidentemente, somos jóvenes, mayores, estamos yendo a la universidad, somos hijos de profesionales o de trabajadores. Todo eso va a dar cuenta también de nuestra realidad social. La sociología nos ayuda a comprender que somos el producto de estructuras sobresociales que nos preexisten y nos moldean, pero ella misma, a su vez, está siendo moldeada constantemente en un proceso que se llama estructuración por nuestras propias acciones. ¿En qué puede, por tanto, ayudarnos la sociología? A tomar conciencia de nuestra cultura y otras. A evaluar las políticas públicas, su grado de necesidad o eficacia. Y guiar nuestra propia vida y comprensión del mundo social que nos rodea. Vamos a ver los primeros teóricos de la sociología. El ser humano siempre sintió interés por explicar su comportamiento. La única diferencia, dice Giddens, es que antes se recurría a explicaciones mítico-mágicas, supersticiones o religiosas. A partir del siglo XVIII y XIX se produjo una serie de transformaciones sociales, la Revolución Francesa en lo político-social y la Revolución Industrial en lo económico, que obviamente tocaron fuertemente la sociedad y dieron origen a la sociedad en la cual estamos viviendo actualmente. En parte, la reflexión que surge a través de esos cambios y cómo explicar nuestra sociedad y el campo social es lo que dio origen a la sociología. El primero de los autores que vamos a ver es Comte. Comte es considerado uno de los padres de la sociología o al menos el primero en acuñar el término, aunque de hecho él al principio le llamaba física social. Comte creía que era necesario que surja una ciencia de lo social que estudiara la sociedad y buscando las regularidades y las leyes que la rigen, tanto en su forma física como en sus cambios. A esto se le denomina positivismo. La idea de que la sociología puede estudiar únicamente los fenómenos observables, tal cual si estos fueran fenómenos físicos de los cuales podemos inducir leyes generales. Postuló la ley de los tres estadios, es decir, la idea de que la sociedad había atravesado tres estadios históricos dependiendo de cuál era la explicación que primara en cada uno de ellos. Primero habría explicaciones religiosas de los fenómenos, luego explicaciones más bien naturales o que daban cuenta de la razón humana, esta es el estadio metafísico, y finalmente el descubrimiento de Copérnico, Galileo y Newton que da origen a la ciencia moderna da como lugar el último estadio que es el estadio positivo o científico donde las cosas se explican como fenómenos u ochos. También consideraba que la sociología podría mejorar ampliamente la sociedad y la calidad de vida y que sería el centro de un nuevo culto de la humanidad, culto que ya no sería dogmático y que no estaría basado en la religión, sino que estaría basado en la ciencia. Durkheim fue, por así decirse, un seguidor del pensamiento de Comte, por lo menos desde su positivismo, aunque él lo había criticado, planteando que Comte finalmente no logró ese conocimiento científico positivo de la ciencia social, sino que fueron meras especulaciones filosóficas. Ahora bien, Durkheim se plantea refundar la sociología una vez más basada en los hechos. Para Durkheim la sociología es la ciencia que estudia los fenómenos sociales y los estudia como si estos fueran cosas, es decir, como si fueran hechos fácticos y tuvieran su propia entidad, naturaleza y lógica. Así trató de explicar fenómenos como el trabajo, el amor, el estado, la solidaridad, la economía. Para Durkheim el hecho social preexiste al individuo y lo moldea coercitivamente. Sin embargo, las más de las veces no notamos la coerción del hecho social porque la mayoría acepta la forma de vivir en sociedad. Es cuando intentamos romper las reglas de la sociedad que no encontramos con la frontera de la ley, lo prohibido, lo que avergüenza, etc. De igual modo, los hechos sociales son intangibles, no pueden ser observados directamente sino a través de sus consecuencias, es decir, de las acciones de las personas, o su materialización, cuando estos son transcritos en leyes, códigos de conducta, normas morales y religiosas. Durkheim también estaba muy preocupado por la solidaridad, es decir, qué es lo que mantiene cohesionada o unida a la sociedad, y planteaba que existían dos formas de mantener esta unión, que es una de forma mecánica y otra de forma orgánica. Antes de la revolución industrial, en las sociedades más simples y primitivas, existía una división del trabajo social muy rudimentaria, es decir, todos hacían todo. Y por lo tanto, la unión y conciencia social eran mucho más fuerte y tras heredir la norma social, recibía un castigo mucho más punitivo. Ahora, el auge de la revolución industrial y la división de tareas produjo profesiones cada vez más específicas y especializadas. Desde entonces, nos mantenemos unidos únicamente por nuestra interdependencia, es decir, si todos producimos algo muy específico, necesitamos de lo que producen los demás. Pero con el riesgo de que nos individualicemos de tal forma que tengamos que caer o podríamos caer en la anomia. Para el autor, la anomia es la fuerte sensación de desazón frente a una vida social moderna muy compleja y que no podamos entrever por qué nos mantenemos unidos. Así, por ejemplo, él explicaba él, bueno, esa palabra que no puedo decir, que antes se creía un fenómeno meramente individual y psicológico, pero que Durkheim sostuvo que tenía profundas explicaciones psicológicas, sociológicas. Continuamos con Karl Marx. Marx fue un pensador crítico y comprometido de su tiempo. Le preocupaba la transición social del feudalismo a lo que él denominaba capitalismo. En el capitalismo lo que prima es el capital, es decir, un activo, ya sea este dinero, maquinaria o fábricas, que invertido sirve para obtener mayores activos. Quienes poseen el capital son la clase preferente de una sociedad, es decir, la clase capitalista. Estos pueden contratar al trabajador o proletario porque el cual no posee propio capital y por lo tanto debe vender su fuerza de trabajo por un salario fijo a fin de mes. Este cambio es lo que posibilita al capitalista adueñarse de la ganancia producida por el trabajo del proletario. Esta perspectiva de la sociedad era una sociedad de clases antagónicas, en conflicto y de intereses completamente contrapuestos e irresolubles. Para Marx el conflicto solamente se acrecentaría con el tiempo. ¿Cómo explica por tanto Marx el cambio social? Para Marx era intrínseca la conflictividad y las contradicciones internas dentro del sistema económico. Los mismos eran el motor del cambio social. Recordarán que dice, toda la historia hasta ahora no es más que la historia de la lucha de clases. Marx describe el cambio de una sociedad primitiva comunista en la que no existía la propiedad privada a sociedades esclavistas y feudales, donde existía la propiedad de los esclavos y de la tierra. En toda la sociedad, Marx describe una clase que produce y una clase que no necesita producir y goza de lo producido. En la sociedad feudal surge el comerciante y el artesano de las ciudades o burgos, por eso luego él le llama burgueses, que, contrapuesto a los intereses de la casta feudal, dio como origen el surgimiento de las revoluciones burguesas, Francia, Estados Unidos, etc. Y por tanto el auge de la sociedad moderna. A su vez vaticinó un nuevo cambio en la que finalmente los proletarios se enfrenten a la burguesía e impongan una sociedad sin clases. Sigamos con el otro clásico que es Max Weber. Al contrario de Marx, que daba tanta importancia a la estructura económica, Weber se centró en la acción social, es decir, las motivaciones de los individuos para actuar en sociedad. Sus creencias y valores juegan para Weber un papel fundamental en el cambio social. Esto es lo que describen la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Así, utilizó el concepto de tipo ideal, una conceptualización analítica para comprender y comparar fenómenos sociales, los tipos ideales nunca se encuentran tal cual en la sociedad, siempre se encuentran más bien mezclados o mixturizados, aunque tampoco son esquemas modelo, según el cual los fenómenos sociales deban adaptarse, o modelos de comportamiento o de aspiración. Son meras conceptualizaciones. Describió el proceso de racionalización. Para Weber, la sociedad moderna se caracteriza fundamentalmente porque las personas han dejado de lado las viejas costumbres y formas de hacer y pensar, es decir, sus creencias religiosas, sus particiones y tradicionales. Actualmente se realiza un cálculo instrumental para llevar a cabo las acciones racionales que técnica y eficientemente queremos conseguir o buscar. Por tanto, este proceso que empezó, primero en Weber, dice, en las religiones, y luego se trasladó al Estado mediante el uso de la burocracia, se extendió al resto de la sociedad, por ejemplo, en el ámbito económico o incluso en el ámbito sentimental. El mundo se ha desencantado, es decir, abandonamos las viejas creencias. Y en este proceso creciente de racionalización moderna, lo único que prima es la eficiencia económica. Ahora bien, si bien esto tiene obviamente sus ventajas, Weber preocupa que esto se torne una pesada jaula de hierro que mate el espíritu y finalmente deshumanice al género humano. En este momento, Giddens menciona a Harriet Martineau, la clásica olvidada. Dice que llegar al estatus de clásico en una disciplina no es fácil, y muchas veces esto está determinado por los valores de la época. Y en la sociología no hay una excepción, por ejemplo, el rol de la mujer. Pero actualmente se ha revalorizado a Martineau, que había sido autora de casi 50 libros durante el siglo XIX en Inglaterra, y tradujo el curso de filosofía positiva, obra Cumbre de Auguste Combe, y por tanto introduce la sociología en Inglaterra. Durante la década de 1830 realizó un viaje por Estados Unidos, del cual surgió su investigación, Society in America, donde además de estudiar las instituciones clásicas como sociedad, economía y estado, se preocupó por pormenores de la época, como por ejemplo el rol de la niñez, la infancia, la crianza, la mujer y los esclavos. Dijo, el cuarto de baño de los niños es la escuela ideal donde aprender los valores de una época. Por tal compromiso social se la considera una de las primeras defensoras de los derechos de las mujeres y los esclavos. Vamos brevemente a las perspectivas recientes. Plantea Giddens, Hemos visto cómo los clásicos trabajan en cómo la estructura moldea al individuo y cambia la sociedad. En esto se ve fundamentalmente la influencia de Durkheim y Marx. Ahora bien, también hemos visto cómo el individuo, mediante su acción, moldea la sociedad. En esto se ve la influencia de Weber. Esto dará origen a las tres corrientes modernas. En funcionalismo, retoma o es heredero de Durkheim. La corriente crítica o del conflicto retoma las influencias de Marx. Y el interaccionismo retoma a Weber y la acción social. Vamos a verlos brevemente. El funcionalismo es una corriente heredera de Comte y de Durkheim. Durante mucho tiempo fue la más influyente en Estados Unidos de la mano de Parson y Merton. La misma concibe la sociedad como una estructura compleja, donde sus partes y funciones están diferenciadas e interrelacionadas. Dicho sistema funciona simil a un organismo vivo, donde cada órgano cumple una función para mantener vivo, estable y equilibrado al individuo. Así, cada institución social tiene una función social destinada a la estabilidad, al equilibrio o la hemostasis, es decir, a mantener la estructura, la cual debe permanecer unida, cohesionada y armoniosa. Asimismo, dan un valor importante a la cohesión social, la cual está facilitada por la unión moral de los individuos, es decir, que todos comparten los mismos valores sociales. Este paradigma ha sido fuertemente criticado por dar demasiada importancia a factores aglutinantes, dejando de lado los factores como es el conflicto, la crisis, la desigualdad, producto de diferencias económicas, raciales o de género. Exactamente en la vereda contraria tenemos la teoría crítica. La teoría crítica, también denominada teoría del conflicto, es lo que se encuentra en contraposición a los factores de cohesión y armonía que se encontraban en el estructural funcionalismo. Se centra más bien en los factores que producen el conflicto social y cómo son manejados. Estos pueden ser muy variados, como la clase, el género, etc., entre otros, pero siempre da como resultado que en la sociedad están conformadas por diversos sectores de intereses encontrados y contrapuestos. Son herederos de Marx, pero también retoman a Weber, el cual había tratado el tema del poder, la autoridad y demás dentro de una sociedad. Un claro ejemplo es Darenford en su clásico Class and Class Conflicts in Industrial Society, de 1959, donde analiza los conflictos sociales, incluyendo también las categorías beberianas. Vamos, dominantes y dominados. Y para finalizar, tenemos las perspectivas desde la acción social. Weber fue el primero en defender el estudio de la sociología como el estudio de las acciones sociales, es decir, de la capacidad de agente que tienen los individuos para moldear, transformar y cambiar la estructura social. Las motivaciones, creencias y valores de las personas actúan e interactúan dentro de una sociedad, son fundamentales y determinantes. Weber nunca negó la existencia de estructuras superiores al mero individuo, como pueden ser la clase, la religión o los partidos políticos, pero sí destacó la importancia que tiene la acción social para constituir y transformar los mismos. El filósofo estadounidense George Meads retomó la teoría del interaccionismo social de Weber, para el cual las personas interactúan mediante símbolos, los cuales representan en ausencia otras cosas. Dichos símbolos pueden encontrarse en las interacciones cotidianas, del día a día y del cara a cara. La gran crítica de esta escuela es no analizar adecuadamente la influencia que tiene la estructura social y el poder por sobre los individuos. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por toda la sociología del siglo XIX y XX. Si te ha gustado, por favor, déjame un gran like y compártelo. La verdad que este contenido divulgativo se lo merece. Un saludo grande y adiós. ¡Gracias!